Para el gran capitán de América, Héctor Chumpitás, baluarte del Perú, la Uya América. ¡Gracias, maestro! ¡Sí, señor! ¡Y dale, U! ¡Eso! ¡Oh, bueno, para el gran capitán, baluarte del Perú, la Uya América! ¡Ejemplo de coraje y con dolor, alegría de mi corazón crema! ¡Ariete más grande, todo impulso, guerrero de la sala de color, caballeros humildes entre los grandes, un caballero humilde 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 entre los grandes, por eso vibra mi pecho de emoción, cuando el granítico evoca la memoria, y ruga en chino el corazón. ¡Gracias, maestro! ¡Qué gran ejemplo, don Héctor Chumpitá! ¡Qué gran ejemplo, don Héctor Chumpitá! ¡Qué gran ejemplo, don Héctor Chumpitá! ¡Y prohíbe, con boca! ¡Vamos, bolígales, con poder! ¡Vamos, milagros, guía de mi corazón! ¡Ariete más grande, zumé! ¡Vamos, monedas, zumé! ¡Vamos, monedas, zumé. ¡Vamos, monedas, zumé! Bota la memoria Y ruta en chiva el corazón Gracias maestro Que gran ejemplo es Don Héctor Chumquitán Por eso vibra mi pecho de emoción Cuando al damítico Bota la memoria Y ruta en chiva el corazón Gracias maestro Que gran ejemplo es Don Héctor Chumquitán Ayúdale un